¿Te puedo interrumpir? Sí, yo creo que la gente observe, pero hay un objeto muy extraño hacia el sector de la cordillera y en estos momentos se... me da la impresión que puede ser un globo o algo por el estilo pero hay un objeto bastante extraño, ahí ha aparecido de nuevo, ahí está de nuevo es de un color incluso rojizo, bastante denso Carlos, ¿lo puedes describir? ¿qué es lo que es? Bueno, es un objeto que se está moviendo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí Ahí te voy a desaparecer Platillos volantes Platillos volantes El estrellamiento de un Nocturne o un Po-Crash El estrellamiento de un Nocturne o un Po-Crash ¡Suscríbete! Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.